La época iguala Lo que hiciste tú por mí Y dar tu vida, Señor Y dar tu vida en la luz Entregado todo a mí Tu sacrificio Fue compagable Gracias, Señor Fue compagable 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 ¡Gracias! 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 San Igués, San Igués, un fogero de Dios. Salud, seguimos. San Igués. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya.